Es tiempo de sembrar y abrir caminos. 12 con 7, estamos aquí en el Alma Nacional con este nuevo bloque andino de este día martes y como les decíamos a nuestros amigos auditores y auditoras vamos a viajar por los sonidos andinos con Rodrigo Gallardo, con Soncoy, con Kimsa, con Jaya Marca. Va a estar muy entretenido el bloque. Saludamos a Diego Villanueva, nuestro querido amigo, gestor cultural músico de la Organización Semilla Andina de Renca. Nuevamente acá con nosotros con todas estas sorpresas para esta jornada. Hola Juan, muchas gracias por el saludo. Aquí muy contento también nuevamente por este bloque andino que de alguna forma va creciendo también. Es súper importante y también siempre van saliendo novedades y de alguna forma sonoridades que se van descubriendo y por supuesto compartiendo a la audiencia y compartiendo en las redes sociales. Exactamente, vamos siendo comunidad. Ahora todas las conversaciones que tenemos aquí en el alma nacional salen publicadas después en el YouTube de Radio Usach. Entonces ustedes ponen ahí, YouTube, buscan Radio Usach y van a encontrarse ahí con el alma nacional y con todas estas conversaciones. Esto mismo va luego a estar ahí en redes para que quede permanente. En especial lo que vamos a hacer hoy día, tú me comentaste, vamos a hacer este viaje por los sonidos andinos, pero ¿qué significa eso? Encontrarnos con nuevas sonoridades, encontrarnos con artistas que están vinculados también al mundo andino pero que hacen una proyección con la música. Así es, como hemos venido durante estos meses descubriendo sonido, hemos venido descubriendo proyectos, novedades, lanzamientos de temas, etc. También nos encontramos con lo que conocemos de alguna forma como música electrónica folk andino. Y en ese sentido hemos traído hoy día al gran Rodrigo Gallardo y también a Kimsa que nos van a deleitar con esas hermosas composiciones y esas hermosas mezclas que ellos hacen en vivo cuando se les escucha en vivo y por supuesto en las grabaciones que nos han compartido. Y realmente es un agrado tenerlo hoy en día. A Rodrigo Gallardo le hemos, durante la semana, conocido, nos ha compartido su trabajo, sus saberes, sus proyecciones y todo, hagamos ese trabajo popular que ha tenido las redes sociales. Exactamente. Estamos viendo. En Spotify tiene algunos temas con cerca de 17 millones de visitas. Así es. Bueno, Rodrigo Gallardo es uno de los más importantes exponentes de lo que se denomina la folktrónica latinoamericana. Así es, es un multi-instrumentista y productor chileno que comienza su viaje en la música desde muy tempranedad junto al charango y la zampoña y está muy ligado al mundo andino, que eso es súper importante, Juan. Sí, además usted me comentaba fuera del micrófono que fue uno de los fundadores del grupo Matanza. Así es. Que durante cerca de 10 años estuvo ahí realizando composiciones que están muy influenciadas por el folklore y la electrónica, que es un aporte contemporáneo, digamos, para presentar este tipo de música. Así es. Bueno, en lo personal yo llegué una vez a un concierto de Diapu en el teatro Teletón y estaba Matanza y ahí los pude conocer y después ya mi amigo Rulo me presentó a Rodrigo Gallardo y la verdad que tiene un trabajo como productor único. O sea, la verdad que es muy interesante su trabajo y en este sentido nosotros vamos a estar pasando un tema especial que se llama Gracias a la Mañana y que está ligado a su álbum Fuerza Andina. Por eso nos lleva a... Creo que es del 2020 porque tiene varias producciones. Tiene muchas producciones, los puede revisar en Spotify para todos los gustos, eso es lo interesante. Sí, lo interesante esto es siempre impregnando esa esencia del folk latinoamericano, de raíz andina, con muchos samples, beats electrónicos y esos bajos profundos que de alguna manera nos hacen seguir la canción haciendo un viaje junto con ella, con charangos y guitarras y bueno, aquellas letras que él también entiendo interpreta de alguna forma o busca la conciencia colectiva, esa conexión ancestral que lo han hecho también muchas agrupaciones andinas a lo largo de muchos años también. Es como la esencia de la música andina, la conciencia colectiva, la conciencia medioambiental, hoy en día la conciencia social, etc. Y la conexión ancestral. Y la conexión ancestral, por supuesto. Y en ese sentido Rodrigo nos entrega una hermosa composición que quisimos prepararla, que se llama Gracias a la Mañana. Y él mismo nos comenta que de alguna forma es su esencia agradecer cada mañana también por permanecer en esta esencia, en conexión con la naturaleza, en conexión con nuestro entorno colectivo o individual, también por supuesto con nuestro ser. Entonces es toda una metáfora, es toda una poesía también la música que nos va a presentar Rodrigo. Bueno y más allá de decir que él por supuesto es considerado, y ya lo habíamos dicho, como uno de los exponentes más importantes de la denominada folktrónica latinoamericana, él sin lugar a dudas no quiere limitarse en torno a la creatividad. Por lo tanto él expande su música a todos y a todas quienes quieran escucharlo y escucharla. Así que Rodrigo Gallardo nos presenta esto que usted mismo nos trajo acá en el comienzo de este blog andino y que se titula... En este hermoso viaje que vamos a dar con Rodrigo Gallardo, Gracias a la Mañana. Lo escuchamos aquí en el Blog Andino del Alma Nacional. En la punta de un cerro Pido que no te vayas, pido que salga el sol al universo entero, le entregó esta canción, gracias a la mañana por este despertar, ilumina con calma, riega tu luz de paz, ilumina con calma, riega tu luz de paz. ¡Gracias! 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 Muy bien hermoso ahí este trabajo de Rodrigo Gallardo, Gracias a la Mañana, haciendo esta especie de folk andino, tecno, andino. Esta canción, sin lugar a dudas, tiene elementos muy clásicos, pero ahí se nota la intervención electrónica, que de alguna forma es parte del trabajo de Rodrigo Gallardo, de hacer sonar con beats de máquinas provenientes de la música tecno y combinarlos con los elementos más folclóricos, en este caso de la música andina, una interesante propuesta, un músico que ha viajado por el mundo, un músico que además tiene millones de visitas en Spotify, y que bueno que sea parte de acá del bloque andino, sabemos que él nos debe estar escuchando, así que le mandamos muchos saludos a Rodrigo Gallardo, estamos muy interesados con su trabajo, y por supuesto que queremos saber más de él, así que vamos a hacer todo lo posible a través de usted, para que venga acá al programa y se conecte con nosotros. Eso es bueno que haya de alguna forma una relación aquí, como viene, como muy bien tú ya lo realizas Juan, con la música andina y estos componentes interesantes, como estamos viendo ahora con lo electrónico, los beats, los samples, etcétera. Bueno y todo aparte también con el charango, que sabemos que es el instrumento con el cual comenzó Rodrigo Gallardo, y que sabemos que le debe tener un cariño muy especial a ese noble instrumento, son todos nobles en realidad, pero es muy hermoso. Oiga, avancemos porque ahora también tenemos el trabajo de... ¿Un lanzamiento? Soncoy. Soncoy, eso es. Tenemos un lanzamiento el día viernes, creo, los muchachos, la Serena, hicieron el lanzamiento de su último trabajo musical, que se llama Aguatiri y Millita, Niña Pastora, en Aymará. Niña Pastora. Y por supuesto, acá queremos darle también todo el cariño al grupo Soncoy, especialmente a esos grandes músicos que los componen, especialmente a Urbano Morales, un saludo también desde acá en Santiago, desde Radio SACH, por este hermoso tema que también es una canción que narra la jornada de pastoreo de una niña del altiplano. De acuerdo a la traición andina, ella convoca y agradece a Aguatiri, espíritu protector de los animales, para que guíe la labor y cuide a su ganado. El espíritu escucha la plegaria y se alegra, tomando la forma del viento que llena la voz y las cañas de los instrumentos, cantando y danzando junto a ella en el paisaje andino. La música de esta canción integra elementos característicos del folclore andino, como la pentafonía y el uso de patrones rítmicos provenientes del trote chileno, huayno, llamero, cueca, nortina y cachimbo. Eso es súper interesante. Es un trabajo también ahí. Es una locura musical, como se puede decir. Y bueno, usted me decía Aguatiri y Millita, que significa Niña Pastora. Niña Pastora. Sí, bueno, es parte de la tradición. Lo novedoso de este tema es que une lo que es el trote chileno, el huayno y amero, la cueca nortina y cachimbo. O sea, es todo una obra. Sí, una obra musical. Una obra musical en cuatro minutos. Y la verdad que nos llena de alegría poder lanzarlo aquí hoy, desde el alma nacional, este hermoso trabajo que nos tiene acostumbrados Sonco y ya desde acá. Sí, pues ellos están en La Serena. La Serena. Así que también queremos destacar, como siempre lo hemos hecho, la labor de músicos y músicas que son provenientes de provincias. Sí. Y eso es lo que a nosotros más nos enorgullece como programa, poder tener también el trabajo de región. Hay tres músicos de La Serena y un músico que es urbano, que es de la comuna de Los Choros. De Los Choros. Más al norte. Es que habíamos hablado ya, más al norte todavía, sí. Más al norte ahí. Bueno, él también es de familia pastora también y de productores del aceite de oliva, de leche de cabra, etc. Entonces, urbano, desde las seis de la mañana, él ya está trabajando en los campos. Uy, me acordé qué rico el queso cabra. Cuando uno viaja ahí para la cuarta región. Ya te acordaste de tus viajes ahí. Sí, 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 me acuerdo. Bueno, uno va por la carretera y se encuentra con cualquier local que uno se encuentre en la carretera. Entrando, por supuesto, saliendo en la región de Coquimbo, uno fácilmente... Cualquier queso cabra que uno compre es delicioso, porque es de la zona. Así que a todos los productores, nuestro cariño por ese noble trabajo también, lo que significa. Tuvimos años de mucha sequía, hace ya, bueno, cinco o seis años. Y uno cuando yo tuve la ocasión de viajar al norte, claro, costaba la producción de queso de cabra. Pero aún así, ellos estaban y hacían su esfuerzo de querer promover y difundir este alimento tan rico. A mí me encanta. Por eso se le llama a esa zona el secano costero que se le llama. Claro, exactamente. Toda esa zona. Entonces, es muy interesante esta propuesta reciente de los hermanos de Soncoy. Así que los dejamos con Aguatiri y Miguita. Estrenamos aquí. Aguatiri y Miguita Soncoy aquí en el alma nacional. Aguatiri y Miguita Soncoy aquí en el alma nacional. Aguatiri y Miguita Soncoy aquí en el alma nacional. Aguatiri y Miguita Soncoy aquí en el alma nacional. Aguatiri y Miguita Soncoy aquí en el alma nacional. Flor de dulce brillar, danza negra es tu fruta, que cruza en el pajonar. Aguatiri, millina, pastorcita de luz, cuida a los animales, fecunda y dale salud. Música Llevas trabajo y esfuerzo en la carga, el sol acuestas en el caminar. Frío sendero se pierde en tu manto, cúbreme entonces hasta despertar. Música Aguatiri, millina, flor de dulce brillar, danza negra es tu fruta, que cruza en el pajonar. Aguatiri, millina, pastorcita de luz, cuida a los animales, fecunda y dale salud. Música Muy bien, seguimos aquí en el Alma Nacional, en la 94.5 Radio Usachi Nuevas Voces, también en el 50.2 de la Televisión Digital, abierta en este bloque andino de los días martes. Ahí escuchamos este estreno, Aguatiri y millita de Sonco y de La Serena. Nos quedamos ahí con gusto, con ganas de comer un rico quesito de cabra. Sí, porque Urbano estaba mandando envío en directo, ahí el trabajo que está haciendo en estos momentos de quesería allá en los choros. Así un cariño de salud. Ahí lo sí se puede, en la foto de 50.2 está haciendo el queso cabra, qué cosa más rica. Uno lo puede comprar así como está recién hecho, fresquito, si no puede. Directo de los choros. Ahí está, algo se ve. Somos muy hambrientos nosotros. Bueno, seguimos acá en el bloque andino. Bueno, después de Sonco y nos tenemos que ir a otra agrupación que es parte de este viaje andino que hacemos todos los martes aquí en el Alma Nacional y que es Quinsa. Sí, bueno, queremos presentar también aquí por primera vez a un músico que ya tiene vastos recorridos. Sí. Y es músico permanente de Solidubia hoy en día. Joseph Barahona, pero tiene un proyecto también muy novedoso y también muy especial ligado a los beats, ligado a la música electrónica y con el gran sentido que también es ligado a la música andina que él muy bien también sabe hacer con su charango también, con las quenas, los vientos, etc. Bueno, Quinsa es un proyecto musical que nace en Santiago la noche del 21 de junio del 2018, pleno solticio de invierno. Y de alguna forma, bueno, Quinsa significa tres, que refleja la importancia de una lógica trivalente cosmogónica en la cultura andina. El plano material, espiritual y la emoción, el mundo de arriba, el mundo nuestro y el de abajo, por supuesto, que tiene que ver con esta tripartición que hemos venido, por supuesto, conociendo en el plano de la chacana, de estos tres portales, por supuesto, que nos unen a lo más esencial del multiverso. Joseph Barahona es el gran músico, es quien dirige este proyecto, profesor de música, compositor, intérprete, llamante de los instrumentos y la cultura andina. Nace en el año 87, aquí nos comenta nuestro amigo Joseph. Reconoció músico chileno integrante de la mítica banda Sole Lluvia, en este proyecto Quinsa, en donde vuelca toda su sapiencia y sabiduría musical, fusionando el sonido del pasado con el presente. Lo pueden ver también en sus redes sociales, Quinsa lo pueden buscar también en Spotify, que tiene un trabajo también muy interesante. Tiene también toda esa mística que nos entrega Joseph con sus sonidos también, cargados de Dub Tempo, del Dab y del House también, que es parte de su trabajo musical que está desarrollando también con este hermoso proyecto, también Quinsa. Claro, nosotros nos íbamos quedando siempre con la imagen, por ejemplo, de grandes proyectos como los de Sinatel. Pero ya estamos descubriendo aquí en el alma nacional a Rodrigo Gallardo y este hermoso trabajo también de Joseph Barahona con su proyecto de Quinsa. Y que entiendo lo que vamos a escuchar ahora se titula Hayaya. Claro, Hayaya, ese hermoso grito de alguna forma que tiene que ver con que aquí estamos es un elemento muy trascendental en la cultura. Como de presentación también, de saludo. Así es. De alguna forma. Ese Hayaya que también representa el reflejo, o sea, de alguna forma el opuesto complementario que es parte de todas las relaciones humanas también, en este caso del mundo andino. Muy bien. Así que vamos a dejar también, nos vamos a desenvolver, a envolver con este hermoso sonido también electrónico folk andino que nos entrega Joseph Barahona y un gran saludo también a él que nos está escuchando desde, no, él vi en el cajón del Maipo. Ah, ya. Quizá él vio la lluvia estrella anoche. Ah, usted intentó ver la lluvia estrella anoche. Sí, ahora que nos estamos metiendo con todo lo electrónico también era especial también para... Estuve hasta las 2 y media acá en Renca viendo, tratando de ver en la zona de Orión, mirando hacia el nororiente, en la constelación de Orión, dijeron que iba a pasar la lluvia estrella, pero la verdad estuve una hora y media, dos horas, tratando de encontrar alguna estrella fugaz y no la vi, no sé si me la perdí. Es la contaminación lumínica que tiene Santiago. Claro, y me dejó con un sueño ahí la lluvia estrella que la verdad que ahora pesa. Seguro la vio ahí, pues yo separado, así que usted dice que es del cajón del Maipo. Del cajón del Maipo. Allá vive, es de la Florida, pero se fue para allá. Bien, pues un gran saludo. Y a Quinsa, Hayaya, lo escuchamos aquí en El Alma Nacional. Y a Quinsa, Hayaya, mi pueblo ancestral, todita mi tierra está de carnaval. Arriba el cóndor comienza a volar, con Quinsa, Charani van todos a bailar. Hayaya, hayaya, mi pueblo ancestral, todita mi tierra está de carnaval. Arriba el cóndor comienza a volar, con Quinsa, Charani van todos a bailar. El sol en lo alto de mi pachamama, llamitas pastándome el verde natural. La quina y el bombo comienzan a sonar, con Quinsa, Charani van todos a bailar. Charani van todos a bailar, con Quinsa, Charani van todos a bailar. Charani van todos a bailar. Charani van todos a bailar, con Quinsa, Charani van todos a bailar. Con quimsa, charani, van todos a bailar Hayaya, hayaya, mi pueblo ancestral Todita mi tierra está de carnaval Arriba el cóndor comienza a volar Con quimsa, charani, van todos a bailar El sol en lo alto de mi pachamama Llamitas pastando del verde natural La kena y el bombo comienzan a sonar Con quimsa, charani, van todos a bailar Muy bien, ¿qué les pareció ahí a Joseph Barahona Con su proyecto quimsa, hayaya Se nota mucho esos elementos electrónicos Con los instrumentos andinos Que hacen una fusión perfecta, hermoso Sí, no, y vea un... Los bajos, me decía acá don Diego Ramírez Se caracteriza eso, el tema los bajos Ahí pegan fuerte y la verdad que el corazón salta Eso Se siente ahí la fuerza de estas grandes propuestas Que hemos escuchado de Rodrigo Gallardo y quimsa Desde lo electrónico, de los beats Y todo lo que tiene que ver con sampler, etcétera Un poco funk me decía también don Diego Ramírez Sí, claro Muy interesante Bueno y Juan, tenemos también una noticia muy agradable Que la comentamos la semana pasada Y que no se da mucho en los músicos andinos Estas giras de alguna forma autogestionadas Que se realizan al extranjero En este caso el grupo Jaya Marca Que hemos venido también pasando por radio Los muchachos tuvieron una gira a Perú Especialmente a Lima Vuelven a esta tierra también Donde estuvieron por más de 10 años también Haciendo música en esas tierras Y volvieron ahora a principio de octubre Y tuvieron la verdad que no fue muy bien Una buena recepción Volvieron con su público Y era interesante porque no se da mucho también En el mundo andino Tener esa pachora como decir Ya vamos y vamos a probar suerte Y lo hacemos Y buscar esa reciprocidad también Si al final la música andina en el norte Tiene que armar estos circuitos Me imagino Agrupaciones chilenas Que van a Bolivia Van a Perú Donde pueden mostrar también su trabajo Quizá un poquito más lejos Pero es bonito eso Que tengan una buena recepción Por parte del público Bueno, es bueno estar en el norte Y es súper rápido de llegar a Perú Porque normalmente está al ladito Así que Tienen la ocasión de poder difundir su trabajo Y me parece que estuvieron en radios Estuvieron en radios Aquí estuvieron en la radio Full Perú Con un gran locutor Que es Paco Mejorada también Que le fue súper bien Ico de la radio nacional Estuvieron compartiendo con la Tunuantada también Proyecto Julcan Estuvieron también con agrupaciones de danza Por supuesto Y también estuvieron con los muchachos de Marcamaru También se encontraron ahí Con los hermanos Mundaca Y con Fernando Villablanca Que también ellos viven allá Estuvieron en la brisa del Titicaca Hicieron una Estuvieron con pasiones peruanas Y los ponentes morenadas Entonces como tú hablas Estas redes que se generan Con otras agrupaciones del mundo andino Exacto Y les fue súper bien Y queremos dejar Bueno Empezar a cerrar el bloque con ellos Así es Pero antes también yo quería Dar algunos saludos A nuestros auditores Por acá teníamos a Rico Siempre se me olvidan el nombre Rodrigo Rodrigo Eso Saludos a quienes ayudan A difundir nuestra música Rosa Carranza Por acá también Saludos al equipo Nuestros cultores Músicos Teatro Etcétera A quienes han estado conectados Con nosotros A Carolina A Revalo A Marcos A Gustavo Valdez A Vladimir A Sebastián Céspedes A Paola Cuña Margarita Navarro A Urbano Morales También Bien Amigos nuestros que nos escuchen Que comparten En las distintas redes sociales También Arroba el alma nacional Para que nos sigan Un gran abrazo A todos Las agrupaciones Por supuesto Que hemos tocado hoy día Ya lo decíamos Kimsa También a Eduardo San Martín A Sergio González Se me pierden acá Pero estoy tratando de dar Viviana Sepúlveda A Javier Mauricio Rivero A Se salta por acá El 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 Instagram Ahí sí puedo verlo Ya lo decíamos A Mauricio Rivero A Roberto Contreras También A Gabriel Macaya Bueno Músicos Todos quienes nos siguen Y nos acompañan En En el alma nacional Y para cerrar este bloque andino Bueno Nos quedan más datos ¿No? Parece que estábamos bien Con todo lo que teníamos que entregar hoy día Muy importante también Saludo a Discomanía Eso A nuestros amigos Discomanía Que hacen un gran aporte En la difusión De 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 la música Grandes amigos nuestros Y Y siempre los saludamos Porque ellos nos escuchan Sabemos que ponen En el alma nacional Y la gente puede acudir Al antiguo ¿No es cierto? Así es A comprar un disco Al antiguo Un CD Super importante eso Que ahora pasa a ser como una pieza de colección Lo decíamos Así que un gran saludo A los hermanos A los amigos de Discomanía Que siempre nos ayudan Muy bien Nos tenemos que despedir De este bloque Que lo vamos a hacer con Jaya Marca Sí Bueno Nos vamos a despedir Con este hermoso temita Que Y lo ponemos Porque ha sido éxito O sea Éxito radial También en Perú Con este ritmo De taquirari Un clásico El ritmo El amor Que se llama En el mundo andino Que recorre Todo el cordón andino Por supuesto Y donde estarás De un grupo Aquí de Santiago Los Jaya Marca Felicitaciones por eso Muy bien Que están sonando allá Así que También desde acá Radio Satch Queremos dejarlos Con este hermoso tema Que tiene Todo ese Eso bonito Del amor Que entrega este hermoso ritmo El taquirari Ya pues Próxima semana Novedades Por supuesto Nos va a contar ahí Durante la semana O no hay adelante Así es Sorpresa Sorpresa Siempre sorpresita Porque van Porque bueno Una de las cosas Que estábamos haciendo Es de alguna forma Tenemos un listado Y contento también Con más de 40 Estas artistas Que han pasado Por acá Por Radio Satch La verdad que Desde Arica Hasta Puerto Montt Hemos tenido ya Esta hermosa Amistad Que van haciendo Y tener Un listado De 40 agrupaciones Más de 40 agrupaciones Musicales Musicales Es súper importante Para cerrar Gustavo Gustavo Valdés Que siempre nos aporta Él está en Rauca Allá en el sur Dice ¿Qué tal? Un abrazo para todos ahí Esa música electrónica Andina Se escucha mucho Sobre todo En la escalada deportiva Dice Acá en Rauco Estoy en un club de escalada De puros jóvenes Yo soy el más abuelo Así viejo tieso me pusieron Pero él le dice Que claro Es muy Escuchada La electro andina Folk Electro En esa zona En Rauco ¿Qué tal? Bien Excelente Ahora sí Nos despedimos Con Hayamarca Donde estarás De este bloque andino Muchas gracias Diego Villanueva Nos encontramos Próximo martes Como siempre Con más sorpresas Y novedades En este mundo Este multiverso De la música andina Excelente Muchas gracias Juan Nos vemos Nos vemos Seguimos nosotros Acá en el alma nacional Hasta la una de la tarde Y esa escarcha En el invierno Se derrite En primavera Se convierte En una lágrima Y el corazón Se desespera Va brotando La amargura De mi llanto Y mi querer No busco más Y mis recuerdos Se han encargado De mi mente Y ya no puedo Comprender ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde te he sido? Oh, te busco En mis sueños Me despierto Y ya no estás ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde te he sido? Te busco En mis sueños Me despierto Y ya no estás ¿Dónde estarás? ¡Aquí! 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 ¡Qué bonito! ¡Aquí, ahí, ahí! ¡Qué sorero! ¡Calla, marca! Llega la noche Y su nostalgia Acompañarme aquí en mi cama El sentimiento que no calma Y el frío invierno que lo calma El tibio sol por la mañana Solo me queda la esperanza Y el corazón se desespera Va brotando la amargura De mi llanto y mi querer No busco más Y mis recuerdos Se han encargado de mi mente Y ya no puedo comprender ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde te he sido? Te busco En mis sueños Me despierto Y ya no estás ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde te he sido? Te busco En mis sueños Me despierto Y ya no estás Y el corazón Se desespera Va buscando Va buscando La manera La manera De olvidar Ese recuerdo Que hace daño Al corazón ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde te he sido? Te busco En mis sueños Me despierto Y ya no estás ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde te he sido? Te busco En mis sueños Me despierto Y ya no estás ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás?